Ya conspirativa 41, las consecuencias que pueden tener el haber capturado en video a Blitzo, Moxie, Luna, Milly y Stolas, básicamente podría deberse ahora ya que los humanos ya van a ser más creyentes de la existencia del infierno que el cielo probablemente castigue a Stolas y a Blitz, también del mismo modo puede que Satán o Lucifer castiguen de la misma manera a Stolas y le restringan bastantes de sus beneficios, ya que ahora la humanidad se ha dado cuenta de la existencia de los demonios pues básicamente Stolas estaría en peligro al igual que Blitzo, Moxie, Milly, Luna ya que los humanos pues serían capaces de probar la existencia de los demonios y como tal estos podrían ser castigados por el cielo o por las mismas autoridades del infierno al comprometer el balance tan delicado e inestable que hay entre los tres reinos, el reino celestial, el reino terrestre y el reino del infierno.